Amigos y bienvenido de nuevo a estos pequeños vídeos que os pongo para ilustraros con el escaso conocimiento que yo tengo de estos temas. Vamos a empezar esta nueva temporada de vídeos con vídeos ilustrativos y sencillitos y que espero que os aporten algo y que no sea aburrimiento. Bueno, este vídeo lo vamos a titular ¿Cómo inspeccionar un reloj que está recién llegado a nuestra colección? O sea, nosotros hemos comprado este reloj, ¿no? Este, por ejemplo. Este en concreto, ya que lo tenemos en la mano, voy a hacer una pequeña descripción. Es un K-Uni Esqueleton, muy raro, mecánico, un modelo muy raro, pero lo que vamos, un reloj mecánico, acaba de llegar a nuestra colección. Bueno, entonces lo que hacemos, yo lo primero que suelo hacer, ¿qué es lo primero que yo hago? Pues lo mismo al trasluxo, a ver si el cristal viene rayado. ¿Lo veis? A ver si viene rayado. Después otra inspección que hago es comprobar la cuerda. Empiezo a darle cuerda, meciendo la cuerda hacia adelante y hacia atrás. ¿Por qué hago este movimiento hacia adelante y hacia atrás? Por si hay algún pelo, algún poro que no quede en el engranaje, al tirar para atrás, lo suelta. Doy para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, suavemente. Y para adelante y para atrás también ayuda a que cuando llegue el tope de la cuerda, nos vamos a encontrar con él. No de golpe, como en seco, sino suavemente. ¿Esto a qué nos sirve? Pues nos sirve para que no rompamos el tope de la cuerda. Si rompemos el tope de la cuerda, ya hay que cambiar el muelle de la cuerda y ya son palabras mayores. ¿Veis? Yo voy dando, voy dando, voy dando. Voy dando, voy dando despacito. Voy dando, voy dando. Hasta dar con el tope. Este reloj en concreto tiene mucha cuerda. ¿Veis? También al dar cuerda, voy notando que los piñones van por pareo, que no tiene ningún piñón roto. ¿Veis? Ya ha llegado al tope. Entonces no hay que insistirle. Ahora, otra cosa de las que suelo hacer es tiro de la corona. Suavemente yo tiro con dos uñas de la corona, en vez de tirar con la uña y con la yema. Ahora, otra cosa de las que suelo hacer es tiro de la uña y con la uña y con la uña y con la uña.